El poeta y activista Javier Sicilia difundió una carta a Julián LeBarón en la que lamentó el asesinato de nueve de sus familiares y recordó que hace ocho años encabezaron juntos el movimiento por la paz con justicia y dignidad con la exigencia de que el gobierno federal terminara con la inseguridad y la violencia en México. Sicilia mencionó que desde 2011 creyeron que los gobiernos podrían detener el horror, pero no fue así. El Poder, con otros rostros, con otros nombres, con otras maneras, continúa mintiendo, encubriendo la realidad, consintiendo la barbarie que, como lo dijimos antes, está inquistada en el Estado como un repugnante lodo. Lo tengo en la línea telefónica. Javier, te saludo. Buenos días. Buenos días, Pascal. Gracias por estar con nosotros. Si hay buenos días, yo no sé si hay buenos días. Tienes toda la razón. Nos levantamos a pesar de un brado. Sí, en lo que quepa, que sea un buen día. Pues me gusta escucharte, Javier, poder tener tu reflexión sobre los momentos que estamos viviendo. Pues dime las reflexiones principales que te ha suscitado este hecho, que desgraciadamente se concatena con otros. Mira, pues lo que me ha suscitado es que verdaderamente Andrés Manuel no ha querido, como prometió ese Andrés Manuel en campaña, como prometió ese presidente electo en su momento, en que se sabe que llegó a la presidencia, pues que simplemente haya dado la espalda a lo que se había hablado de una política integral, profunda, como prioridad de la nación, basada en la justicia transicional y en la paz. La desechó, siguió haciendo lo mismo nada más que con otro discurso, administrando lo mismo que la misma estrategia que Calderón, que Peña Nieto, y bajó un disfraz nuevo, simplemente con eufemismos. Y pues la tragedia la tenemos aquí todos los días, tenemos nada más en su administración cerca de 30 mil asesinados. Y la tragedia que vivimos ayer, espantosa, brutal, indignante. Entonces, la sensación que tengo es que Andrés Manuel, pues nos está engañando, y realmente nos está atacando, y así enfrentando, como fueron los acuerdos, la agenda fundamental del país que es esto, la violencia, la seguridad, la justicia y la paz. Javier, tú dices en la carta, ¿a qué nivel de espanto y de horror tenemos que descender para que este país, este pueblo, vuelva a reaccionar? ¿Percibes que la gente está, no sé, ensimismada, o está tan impactada que no sabe qué hacer? ¿Cómo encuentras a la población frente a este problema? Pues justamente en una actitud, voy a usar una palabra fuerte, en una actitud bovina, capaz ya de tomar fuerza de sí misma, corazón desde sí mismo, para volver otra vez a decirle, señores, ya, ahora sí, basta. ¿Cómo vamos a poner ese alto perentorio que apareció en algún momento con el Ejército Zapatista, la Liberación Nacional, que apareció con el Movimiento de la Paz, que apareció con la Ayotzinapa, por desgracia la gente que arropó a Ayotzinapa, se cerraron en 43 y el movimiento no pudo tener una acción mucho más poderosa? Pero a lo largo de eso seguimos viendo descabezados, descuartizados, levantados, desaparecidos, encontramos cada vez las fosas, tanto del Estado como del crimen organizado, y la sociedad está esperando el milagro de un Andrés Manuel, me parece que estamos fuera de lugar, Andrés Manuel no es Dios, Andrés Manuel está generando una política para enfrentar este problema muy mala, muy semejante a las anteriores, y nosotros estamos esperando a ver cuándo el milagro aparece, y aquí hay una responsabilidad muy fuerte en nosotros. ¿Quién tiene la capacidad hoy en día de aglutinar la fuerza moral del país, la reserva moral del país, y volver a decirles y centrar al poder, porque no se trata de ser enemigos de Andrés Manuel o de Calderón, cuando se trata de ser enemigos de la ineficiencia, de la mentira, y de todo aquello que nos está dañando como nación, como hermandad, como ciudadanos, como familia, y meter otra vez una notaza y decirles, ya, ahora sí, no, no les toleramos ya ninguna, ni a los criminales, ni a ustedes que están en una parte, una buena franja del Estado, y una parte de ciertos empresarios coludidos con estos canallas que tienen arroviado al país. Javier, ¿ves condiciones para que la gente reaccione en los términos que mencionas? Pues las condiciones están dadas, los muertos, los desaparecidos, el horror, la inseguridad, aquí en Morelos ni siquiera tenemos un mínimo de gobierno, ¿no? Creo que las condiciones están dadas, ¿qué es lo que nos falta para articular nuestra indignación y no permitir que nos estén humillando y continuando humillando como nos han humillado a lo largo de casi dos décadas? Javier Sicilia, un gusto escucharte, un fuerte abrazo. Gracias, Pascal, un abrazo, gracias. Javier Sicilia, activista, poeta.